¡Hola mis amores! Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Este maquillaje enfatiza mucho los ojos redondos, así que el tono duraznito de transición no lo voy a extender mucho hacia afuera como para hacer un ojo de gato, sino que me voy a concentrar mucho en hacerlo un poco más circular, más cerquita de mi ojo, no tan disperso, y lo voy a aplicar con una brocha bien sueltica para que me quede muy bien difuminado desde el principio. Y después con una sombra café oscura voy a oscurecer el final y el inicio del ojo. Yo usé aquí una brocha muy sueltica, les recomiendo usar una un poquitito más compacta, pero no estaba tan segura de la intensidad que quería el color, así que empecé muy suavecito y ustedes pueden hacer eso cada vez que no se sientan seguras de qué color van a usar. Y ahora con una brocha más precisa voy a oscurecer muy bien la orillita externa, muy externa, y la orillita interna del ojo y la voy a difuminar en la mitad con una brocha grandotota. Voy a tomar ahora una brocha de difuminar pequeña que sea un poquito delgada para que nos permita precisión, y voy a extender ese color oscuro un poquito hacia el área de transición que teníamos antes para que quede muy bien difuminado. Y ahora voy a aplicar el color central en el ojo, ustedes pueden aplicar el tono brillante que quieran, en este caso estoy usando un color dorado oscuro y lo estoy aplicando a toquecitos en la mitad del ojo y cuando no tengo casi producto lo llevo hacia las orillitas. Y voy a finalizar este maquillaje con un poquito de iluminador en el lagrimal y en el hueso de la ceja. Y mis amores, espero que este video les haya gustado, recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por ver el video.